Mujeres, mamitas, reinitas, cuando nos ven a los hombres callados, pensativos, con la mirada ausente, así con cara de opacojudo, así. No es que estamos pensando en otra mujer, ¿cómo van a deducir eso? Nuestro cerebro entra en modo a oso de batería, nada pasa por ahí, ni siquiera el monito que aplaude los platillos. Nada, nada de nada, y nuestro cara de pensativo solamente salva pantalla.